La historia de la Fuerza El High School de la Fuerza La Fuerza La Fuerza El High School La Fuerza El High School El High School Me gusta sacar más con eso ¡Vamos! Salmo Favela, ya sabe mijo Véngase cargadito, cargadito Muy buenos compas de la hermandad Primero en agosto tenemos su primer aniversario Fiesta primer aniversario ¡Ven caminos! José Ángel de los Santos, ¡saluditos! La morrita de A40 se quedó allá en su casa Allá está todavía en Benito Juárez, la morrita de A40 ¡saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguas con los cables Aguas con los cables Aguas con los cables Aguas con los cables Ya ya la primo Ya ya la primo ¿Para dónde se va? Ay, yo Apera llegó yo y va a portarlo La mejor tira Vámonos, la despedida Vámonos, la despedida Vámonos, la despedida Vámonos, la despedida Gracias por ver el video.